Ahora vamos a hacer el signo más perfeccionista, idealista, confiado y por ahí también rencoroso, el signo de Virgo. Comenzamos agarrando un Jack Daniels, también por el sirope de miel, el sirope de maracuyá, ambos los aprendes en nuestro curso Drinkeros Experience. También voy por el vino blanco y empezamos con esta copa de vino que me parece que tiene todo que ver con el signo de Virgo. La llenamos de hielo, le colocamos media dosis de sirope de maracuyá, un cuarto de dosis, más o menos 15 ml de sirope de miel y media dosis de Jack Daniels. Revolvemos bien, un poco más de hielo y completamos con vino blanco. Revolvemos de abajo para arriba y decoramos con una ramita de romero. Y ahí está mis amigos, el drink de Virgo, un drink de un verdadero observador como los virginianos. Y si tomas, no manejes.